Esto es Cultos y Mochos, un programa pa' chismosos, por el sistema del pueblo lo conducen dos mugrosos. ¡Órale, mugroso! ¡Órale, órale! Yolatan Béjar en la música, un aplauso. ¡Ah, perro! En su primer programa en Cultos y Mochos, ya despedimos a Pointelín, porque no le gustó a Gordillo. Ya despedimos a Gise, y ahora pronto vamos a despedir a Jonathan Béjar, que viene de un viaje largo. Después hablaremos de eso. Soy Caliche Caroma, los saludo con mucho gusto, Cultos y Mochos. Y él es... El artista peripatético contemporáneo, más tres, guión cuatro T. Y el invitado de esta madrugada, porque estamos grabando, son las cinco de la madrugada. Tempranito, porque hay mucha chamba aquí en el estudio. Sin más preámbulo, Juan Velasco. Buenos días. Filósofo. Algo así. Como aquella canción de... ¿Quién es el Tonjón? ¿Filosofo se llamaba? No, no es del Tonjón. Este güey empezó desde temprano. Perdón, disculpen, ya empezó a marihuanaarse desde temprano. Saludamos en los controles, porque sin él no haríamos nada. Alígen Sin Cire, un aplauso también. Alígen Sin Cire, sí, sí. Estaspe, Estaspe, Mico. No, ah, no, no es del Estaspe. Spoof. No, 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 no. Vamos a pasar con CTM. Alígen Sin Cire, buena onda, que ya siempre nos atiende y hace que esto funcione. Sin el Inge de sonido, ¿qué somos? ¿Qué seríamos en los podcasts? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Y justo este es el tema de esta madrugada con nuestro amigo Juan Velasco, a quien le cedemos la palabra y es la 4T. Bueno, ese sería un tema quizás demasiado amplio. Podemos empezar, como habías tú comentado, por ejemplo, señalando esta intentona, una nueva intentona que hay de sacar las materias filosóficas del bachillerato, que no es la primera vez que se intenta y que ahora otra vez, curiosamente, esta administración de la 4T vuelve a intentarlo. Y a mí no me sigue, no me termina de quedar claro con cuál es la intención de sacarlas. O sea, no entiendo la propuesta de reforma. No sé hacia dónde apuntan esta reforma educativa, que desde el nivel básico hasta el medio superior. O sea, en la neta no les entiendo, no sé qué es lo que están queriendo lograr. Cuando hablan de que se haga una educación más humanista, cuando hablan de que se haga una educación más crítica, pero al mismo tiempo no se fortalecen este tipo de materias que son las que, en principio, podrían ayudar a crear eso. Entonces, no entiendo la lógica, honestamente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Tú ubicas este tema? ¿Lo habías escuchado, Gordillo? Sí, sí, claro, claro. Tienen esta idea, que no es de este escenio, pero ahora se retoma, es de la idea de la transversalidad de algunas materias, sobre todo las humanidades. Porque, pues, ¿para qué sirven las humanidades? ¿Pues qué somos, güey? ¿Dónde vamos? ¿Somos humanos, somos perros, güey? Somos humanos y nos llaman marihuanos. ¿Por qué se preocupan por eso? Sí, es un tema. Ahí hace poco un compañero maestro también, que fue, yo creo, alumno tuyo, Gabriel Arciénega, que da clases ahí en el COBAEM. Y justamente en el bachillerato es donde va a repercutir, porque después también algo que se ha pugnado durante años es que se les dé filosofía, incluso desde el preescolar, la primaria, la secundaria. Pero bueno, eso no se ha podido y al parecer no se va a poder en unos años. Pero en el bachillerato, que sí se da, y no en todas las semestres, sino que yo recuerdo que ya son nomás tercero y cuarto, y ya dependiendo del bachillerato que agarres, ya te lo quitan, ¿no? Entonces, pues es a volver lo transversal que quiere decir, a menos o menos, por lo que yo entiendo, es como pues ahí está, y si le sirve y si no, se van a tocar algunos conceptos, ¿no? Porque incluso lo manejan así. Y ahora se maneja también el lenguaje. Hace poco creo que Yanic ponía un podcast que decía que el lenguaje, la jerga jurídica es muy complicada y luego uno no termina entendiendo nada, ¿no? Tienes que meterte. Pero también el lenguaje y la jerga del rollo educativo es tremendamente intrincado. Y entonces no entiendo esta onda de contenidos, ¿cómo le llaman? Estructuras de aprendizaje. Ya tienes ahí cosas que tienen que ver con competencias. Yo no entiendo por qué hicieron esto, pero dentro de todo este nuevo, la reforma educativa y lo que quieren hacer ahora, es que simplemente la filosofía ya no sea una materia, ya no los profesores, ya no haya profesores de filosofía, sino que la toquen ahí de repente dentro de otras materias, ¿no? Eso es por ahí más o menos creo que va el asunto. Sí, es lo que más o menos se puede entender. Esto es que se quiere romper con la línea disciplinar y más bien hacerla, como dices, transversal. Y se supone que de todas maneras estaría ahí la filosofía, pero ya no como materia, ya no como disciplina, sino como parte de los contenidos de estos bloques de contenido transversal. Sin embargo, el rompimiento de la disciplinariedad, tal y como se viene manejando en el bachillerato, lo que sí provoca es que efectivamente necesitarías tener una planta docente completamente distinta, formada de otra manera, para que pudiera manejar esta transversalidad y transmitirla al alumnado. Porque tal y como estamos formados los profesores, los que damos clase, como dices, a veces es bien complicado entender qué me están pidiendo cuando me piden que sea transversal. No, ese es el punto. Sí, le acuerdo de la palabra, andamios del conocimiento, ¿no? Y ahora todo lo manejan en esta idea de las competencias como cuadros sinópticos. Y viene esta cosa que a mí, con esto que pasa con la filosofía, pero desde hace años me da, además yo tengo la librería, como bien saben, ahí en la inundación, por supuesto, visítenos de las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, de lunes a sábado, Cayetana Andrade, 260, He visto los libros de texto como que, no solo que se han adelgazado, porque no tiene nada que ver si un libro es grueso o es delgado para que sea complejo, ¿no? Sino que los contenidos parece, desde mi perspectiva, que los mismos planes estudiantiles han ido menospreciando a los estudiantes. Es decir, veo mi libro de lecturas de los años finales de los 80, que a mí me tocaron, y pues había lecturas muy interesantes y los autores, bla, bla, y ahora lo comparo con los libros de lecturas de hoy y pues ya son fragmentos, ¿sabes? Ya son, todo se compone de pequeñas frases, de todos son más dibujitos, hagámoslo divertido. Esta tendencia también a hacerlo todo divertido. O sea, la verdad lo voy a decir así, ¿no? Clara y llanamente, pues se tratan a los estudiantes como si fueran estúpidos, si no lo son, y quitarle la filosofía es, desde mi punto de vista también, pensar que, o más bien planear que no haya en el futuro, en corto, personas críticas, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor es un plan con maña. Claro, fíjate que ahora que mencionas esto, me estaba acordando de cuando Carlos Monsiváis discute cómo permitimos como sociedad que nos robaran, por decirlo de alguna manera, el término entretenimiento, ¿no? Cómo permitimos que lo entretenido lo definiera la televisión, ¿no? Y entonces, no consideramos entretenido un debate filosófico, no consideramos entretenida una sesión de congreso, no consideramos entretenido un documental más o menos complejo, porque lo entretenido sería el chavo del ocho, ¿no? Y entonces dices, güey, pues es que también así como le vamos a hacer, ¿no? Eso es, el hecho de que queramos hacer el conocimiento entretenido no tendría por qué convertirlo en una suerte de simplificación o en una suerte de hacer puras monerías. Sí, payasadas. Exactamente, sino que tendría que ser efectivamente mostrar en qué sentido el hecho de pensar y el hecho de tener una perspectiva crítica dialogando con los demás se vuelve entretenido. Sí, sí, sí. Y la idea esta de entretenerse es extenerse entre lo que está pasando, ¿no? Sí, hay todo un tema. ¿Tú cómo lo ves, Gordillo? Porque además tú también vienes de una formación humanista, pues, ¿no? Sí, yo creo que tiene ahí unos espacios, unos vacíos bien cabrones, ¿no? La educación, porque también el punto sería hacia dónde nos estamos dirigiendo. O sea, estas competencias tienen que ver más con un sentido más capitalista, como más de empresarios, emprendedurismos, de esas madres, que de repente dejan esta otra edad que decíamos, bueno, ¿qué somos humanos, perros, gatos, lagartijas? Porque, pues, al final de cuentas es eso. O sea, como humanos o como personas o como seres vivos, hacia dónde queremos también nosotros dirigir un cierto conocimiento. Y la verdad es que las reformas educativas, ay, güey, son una megagüeva. O sea, son así como de... Creo que todo va dirigido a que no discutan, que todo sea un cagadero. Y al final, los que deciden, nunca sabes quién decide lo que viene ahí dentro de la reforma, ¿no? Bueno, yo sé que... Es una cosa rara. Dijo una cosa bien interesante acá, Gordillo. Todo plan educativo está dentro de un proyecto de nación. O sea, o se supondría que todo el plan educativo está como... ¿Hacia dónde va la nación, no? Haciendo rápidamente una historia desde que se creó, digamos, o el inicio de la Secretaría de Educación Pública, o con aquellos esfuerzos de Justo Sierra y los maestros rurales. Luego José Vasconcelos y ese proyecto, digamos, muy ambicioso, ¿no? De los clásicos que aún por ahí andan estos libros de lecturas grandes, muy bonitos. Y luego ya, pues, se fueron adaptando los contenidos de Educación Socialista de Lázaro Cárdena, bla, bla. Y, bueno, había un proyecto, yo creo, que lo que ha pasado un poco y que se ve reflejado justo en nuestro... No entender qué es lo que está pasando en Educación, ¿no? De tener a Jaime Torres Boded y no quiero verme, pues, acá, el argumento ad baculum, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, tú comparas esos secretarios que eran grandes secretarios, ¿no? De Agustín Yañez, ¿no? O sea, cambiándole lo que haya que cambiar y criticando lo que haya que criticarles. Pero lo comparas con los actuales secretarios de gobierno, no solo de esta administración, insisto, sino de los últimos 22 años, digamos, esta era de la transición. Y no se ve hacia dónde va ese proyecto de nación. O sea, o pareciera que nos están preparando para la barbarie que ya está aquí, pues, ¿no? La barbarie de contenidos, de relaciones humanas, de, pues, ahora sí, enajenación, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que está señalando creo que influye mucho en la forma en la que se vuelve incomprensible, porque pareciera que se construyen los proyectos educativos a partir de la negación, en lugar de partir de afirmar hacia dónde quiero ir, sino que se construyen a partir de la negación. Esto es, ahora se trata de que la educación no sea neoliberal y eso es lo que la va a distinguir. Y dices, bueno, ¿pero qué carajos es eso? ¿A dónde lo quieres llevar? ¿No? En ese sentido. Mientras no tengamos esta posibilidad de comprender los proyectos educativos a partir de afirmar hacia dónde queremos ir, va a ser muy difícil que tengamos un proyecto educativo que se integre en un proyecto de nación. Claro, claro. O sea, va, es recíproco ese movimiento. Ahí viene otra cosa que también dijo Gordillo, que quiero acá remarcar, y que ya lo había dicho Naomi Klein en el inicio de No Logo, habla de cómo empresas, la Coca-Cola o la Pepsi, terminaban patrocinando y adueñándose de universidades, ¿no? Ahora las fórmulas ISO que acreditan en las universidades, a las escuelas, a todo, desde el papel de baño hasta las universidades, yo se lo digo, son las que determinan cuál es la calidad, ¿no? Entonces ya vienen estos conceptos de competencia, de andamios, del conocimiento, deben de tenerte a este... Ya no te ven como un ser, digamos, esta palabra, ¿no? Holístico, pues acá, completo, pensante, con diferentes inteligencias y todo. No, es que, ¿qué estamos preparando? A ver, ofreros calificados, estamos, o sea, ya está esto, no está pensado en una nación, sino en una empresa, ¿no? La nación queda detrás, los que agarran el mando son los, la gente del dinero, y pareciera que son ellos los que están de alguna manera dictando y por dónde va a ir este país, ¿no? No solo este país, sino que el mundo entero, también hay que decirlo, no solo México está atravesando por esa situación y ni siquiera hay que irnos más lejos, yo lo he hablado con muchos compañeros, no hemos aprendido nada de la experiencia chilena, ¿no? De los chavos de la secundaria no hace mucho tiempo saliendo a exigir educación gratuita para el pueblo, ¿no? Es increíble que la secundaria en Chile, pues ya están endeudados desde ese momento, ¿no? Y el sistema universitario que tenemos también nosotros va para allá, pues, ¿no? Va para allá en la desaparición de las universidades públicas, porque este es un primer paso, eliminar la filosofía, para después decir, bueno, si eliminamos, porque al final hay mucha gente que egresa de las facultades de filosofía y afines, dan clases de filosofía mucho, pues sí, hay que decirlo. Si eliminas estas materias y se las dejas a otras personas, digamos que son proactivos, entonces al rato vas a decir, pues, también, ¿qué hago con las universidades? Mira, universidad, te voy a dar varo, pero recórtate, ¿para qué quieres esa facultad de filosofía? Ya tienes la de ciencias de la seguridad y forenses, ¿no? Ajá, exacto. Y de hecho, todos estos procesos de acreditación de las carreras, por ejemplo, a mí lo que más me desespera de esos procesos de acreditación es que nos conviertan a los docentes en burócratas. O sea, lo que tienes que estar haciendo es llenando cartas descriptivas, llenando informes, haciendo listas y la clase se te olvidó ya, porque lo que tienes que estar haciendo es lo otro. Es un tema ese, ¿no? Hay muchos de mis amigos maestros. Pero además entran en esta dinámica del puntitis, pues, güey, ¿no? Sí, es justo eso. Yo tengo que llenar estos formatos, tengo que presentar este proyecto de investigación, tengo que hacer esto, y al final son 700 pesos más a un salario, mil pesos más por este otro punto, 500 puntos. Y las comisiones, las comisiones de cuando eres maestro, ¿no? La comisión de lo que sea, ¿no? O sea, sí, sí es un problema. De repente el alumnado, o sea, de repente lo más cagado es que por los que se crean las universidades y las escuelas, que son los alumnos o los estudiantes, güey, quedan ahí rezagados hasta el final, porque pues hay que llenar papeles, güey. Hay que llenar papeles, hay que estar actualizado, hay que estar actualizado, o sea, forzosamente tienes que estarte actualizando constantemente, y de veras te terminas olvidando de los alumnos. No, lo que decimos de repente, o sea, ¿dónde están reflejados esos miles de millones de pesos de Conacyt, cabrón? O sea, ¿dónde están esos 15 pesos? En la CIA, en las investigaciones de la CIA ya lo demostró Manuel Buendía. ¿Dónde están esas mega investigaciones que en algún momento deberían de verse reflejadas en la sociedad? No, no, no. Favoreciendo, no favoreciendo, por lo menos decir, güey, ni coman eso porque se los va a cargar el payaso, güey, ni siquiera eso. Es un tema porque, mira, dentro de Conacyt hay gente muy chida, pero quienes dirigen, digamos, los que marcan el paso de Conacyt, y lo sabes, Juan, en este libro no lo digo al aire, sino que le recomiendo mucho a Ingrid Halbo. Es difícil conseguir el libro de Manuel Buendía, la CIA en México, y él demuestra con datos, ahora sí que ese sí no es el rey del cash. Sí, Manuel Buendía estaba conectadísimo, ¿no? Entonces ahí demuestra, así rápidamente, que las investigaciones en aquellos años, además recién creada Conacyt, de qué comen los mexicanos, qué piensan, qué visten, qué hacen, todos esos, de repente él dijo, ¿a dónde van estas investigaciones? Y tras que se encuentra, con que esa información acababa en manuales para la CIA de gente que luego venía a México para prepararlos. O sea, ya venían, sabían con qué iban a tratar, y digamos, como si fuéramos nosotros, los estuvieran estudiando, pero no solo estudiando, sino que hay siempre un propósito, ¿no? Entonces eso lo demostró Manuel Buendía en aquel momento. Después salió todo este rollo, ya sabes, el escándalo en la época de Peña Nieto, que si, no sé si cierto investigador le había dado un montón de varo para un nuevo sabor de catsup o una pasta de pizza. Qué interesante dices eso. Hoy se supone que publican los resultados del FONCA, del Sistema Nacional de Creadores de Arte, güey. O sea, dan, ¿qué? ¿200 becas? ¿Cuántos pinches creadores hay en el país, güey? Bueno, ese es un tema. Y yo creo que ya lo dieron, ya lo dieron, pero... Pero eso voy, pero eso voy. O sea, ¿dónde está el pinche mampeo? Los estudian. Son los mismos güeyes que repiten una tras otra. Oye, te lo dan porque hagas un proyecto bien, güey. No te lo dan porque eres buen artista. Por eso, eso voy. Por eso, eso voy. O sea, dicen, no, que tengo una trayectoria reconocida. Así, dices, ah, cabrón, ¿por quién? O sea, ¿hacia dónde va la relación? Y eso del reconocimiento también es una jalada porque yo me puedo ir con mis amigos que me invitan afuera del país. Ya tengo reconocimiento internacional o como aquí hay asociaciones de poetas. Y de todo, no solo de poetas. Se dicen internacionales porque lo reconocen aquí y allá. Pero al final lo que habla es el trabajo de cada una de las personas, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Está bueno el tema? Vamos a un temita musical para descansar este tema. O sea, ¿no es tema? ¿O sí es tema? No es tema. ¿Cuál nos vamos a aventar, Jonathan Berger? Para decir transversal la mesa de hoy. Para decir transversal los conocimientos. ¿Qué nos aventamos, Jonita? No sé, a ver, este... Avítate un agua nieve que te sale tan bonito. Con mucho cariño para todos nuestros radioescuchas. Bueno, posescuchas, ¿va? Sí. Esto es en la época de la... Pues acuerda que estamos en la posmodernidad, poscontemporaneidad. Yo pensé más bien en podcast, güey. Ahí les va a mejor una bamba. ¿Una bamba? Sí, hablando de esto, de desaparición, bueno, a mí me sorprendió mucho cuando descubrí que la bamba, pues es el son más antiguo de México, el más antiguo, pues, de la época de la colonia. En sus versos trata una guerra civil que hubo en la época de la colonia, trata la llegada del pirata Lorencillo a las costas de Campeche y Veracruz, trata, pues, de las iglesias que están en Medellín y Malibran, Veracruz, que es la escalera grande y la escalera chiquita. Se dice que cuando llegó el pirata Lorencillo, pues, arrasó con toda esa zona. Entonces, los mismos pobladores se organizaron y subían a los campanarios a tocar la campana para avisar que venían los piratas y tenían que huir, porque pelear no convenía. Luego, también, en aquel entonces, en época de la colonia, se decía que para ser, pues, no sé cómo se le llama, pero bueno, marinero de la Armada o de las fuerzas que defendían a la Nueva España, era por sorteo. Entonces, tú salías sorteado, te pagaban, bueno, muy poco al mes, tanto que dejabas a tu familia sin comer, sin, este, nada, pues, este, alay, al que se defiendan. Ajá. Entonces, imagínense, ser marinero, dejar a tu familia en pobreza porque no le alcanza tu sueldo y luego enfrentarte a piratas que estaban mejores armados que la marina de ese entonces, como ahora, ¿no?, que te enfrentas al narco que está mejor armado que, bueno, pues, entonces, es también una declaración de amor. La Bamba, yo no soy marinero, pero por ti seré. Esto es La Bamba. Y el señor es La Bamba. ¿Qué? El señor es La Bamba, la melodía que te pone en el alma. Te la pone. Que te pone en el alma mucha alegría. Y arriba, y arriba. Arriba, arriba. Y arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Arribita del río, arribita del río, tengo sembrado azafrán y canela. Óyelo. Azafrán y canela, pimienta y clavo. Ahí arriba, ahí arriba. Arriba, arriba. Ahí arriba, ahí arriba de tu balcón. Se divisa la luna. Se divisa la luna. Se divisa la luna. Se divisa la luna y tu corazón, tu corazón, tu corazón. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Y no desaparezca en la filosofía. ¡Juntos! Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, tilín, tilán. Que repiquen campanas, que repiquen campanas de Malibran. Repicarán, repicarán. De La Habana han venido. ¿Quién? De La Habana han venido nuevos pintores que pintaron la virgen. ¡Ra! Que pintaron la virgen de mil colores. Ahí arriba, ahí arriba. ¡Arriba, arriba! Ahí arriba, ahí arriba de tu balcón se divisa la luna. ¡Se divisa la luna y tu corazón, tu corazón, tu corazón! ¡Ay, te pido, te pido! ¡Ay, te pido, te pido por una! ¡Que se acabe la bamba! ¡Que se acabe ya! ¡Que se acabe la bamba y venga otra cosa! ¡Ay, arriba, ahí arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, arriba, ahí arriba, ahí arriba iré! Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bamba! Toda la filosofía al pueblo. Ahí quedó, acá ahí quedó la bamba. Se acabe la bamba y la filosofía. La filosofía no, que no se acabe la filosofía. Sí, porque, bueno, estamos... Yo tengo una pregunta para los filósofos. Esos dos weys. Por ejemplo, ahora que estuve en el sur, me tocó ver gente en la selva, campesinos, un chorro de cosas. Y, bueno, ¿cómo justificarían a la gente, por ejemplo, del campo, a los sembradores, a los que tienen huertas de aguacate, o a los que siembran maíz, limón en Apatzingán, o los que siembran melón acá en la Tierra Caliente, que la filosofía es necesaria para ellos? Uy, esa es una pregunta bastante complicada. Yo, fíjate que para intentar responder, voy a dar una pequeña vueltecita. Alguna vez en un evento ahí en la facultad, se hablaba de que si nosotros como estudiantes de filosofía no podíamos dialogar con los contadores, o con los administradores, o con los arquitectos, pues entonces no íbamos a lograr nunca que la filosofía se extendiera. Y yo lo que decía, bueno, está bien, pero creo que sería más importante que nosotros como filósofos pudiéramos hablar con la gente de la calle, efectivamente, para mostrar en qué sentido un enfoque filosófico te puede ayudar a percibir tu entorno. Básicamente sería eso. Cómo el enfoque filosófico te puede ayudar a percibir el entorno de una manera distinta, para que no te quedes únicamente, como decía Caliche, en la enajenación de un trabajo precarizado. El enfoque filosófico te puede ayudar a ver algunas otras cosas más. Yo no creo que sirva para mucho más que para eso, o sea, en ese sentido. Pero creo que esta posibilidad de ver mi entorno de otra manera y no solamente desde mi labor de sobrevivencia, eso ya de por sí es valiosa. Y creo que en ese sentido, tanto la filosofía como las artes en general, precisamente se supone que para eso podrían servir. Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque justo las personas del campo son las que más tiempo pasan con ellos mismos pensando. Exactamente. O sea, pareciera que no, que tuvieran que necesitar un certificado, pero no. No, no, no. O sea, al final de cuentas, ellos mismos pasan un chingo de hora y reflexionando, pensando lo que fuese, pero ellos están ejercitando el hablar consigo mismos, ¿no? Que también eso es algo muy importante que dentro de la filosofía hay o existe, ¿no? No, es tremendo. Porque si no, ni modo de estar esperando que te lleguen libros y otra madre, no. No, no, la onda es ejercitar. La filosofía está, o sea, también hay que decirlo, está más allá de la academia. Es decir, la filosofía, el pensamiento, la introspección, el poder ver, el poder pensarse a sí mismo que se piense, incluso en términos un poquito más complicados, pero la gente lo hace. Es decir, se abstrae. Y si luego, ¿por qué estoy aquí? Y ese tipo de cosas está, pienso en el ejemplo que decías de la gente del campo, Heidegger, el lenguaje que utiliza, los conceptos, todos esos famosos conceptos del cuidado de sí mismo, de la resolución precursora, de la culpa, de la asa y todo eso, son terminologías que sacó. Y él lo dice de la gente del campo, de los alemanes del campo, pues de la ruralidad alemana. Y a él le parecía que tenían más sinceridad la forma de cómo se relacionaban esas personas con las cosas. A diferencia de la gente que está un poco, digamos, más en el humo de la ciudad, de las urbes, que se cree que a mí en las ciudades que luego por uno vivir en una ciudad tiene muchas cosas. Digamos, es más moderno, por decirlo en algunos términos. Y pues no es así. Yo también estoy, digamos, en la pregunta de Jonathan. A veces también no hay que tener esta onda de la aculturación, de cómo le vamos a hacer llegar la filosofía a tal lado. No, ya la filosofía ya está ahí. Claro, como la filosofía ya está en Oriente, cuando los filósofos, mucha gente, uno de ellos también, Heidegger, que tuvo contactos con el budismo, por ejemplo, ya había pensamientos súper complejos. Pero al final lo más complejo también de todo, digamos, es eso, pararse y decir realmente como persona yo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué hago lo que hago? Porque me lo transmitieron mis padres y porque ya no me quedó de otra. Y eso, pensarse así de esa manera y un poco dudar de lo que uno está haciendo, ya ahí está la filosofía. Y bueno, también lo otro, la filosofía académica es importante, es decir, ya todas las ramas de la filosofía, que eso sirve, la filosofía en general sirve, para ser crítico sobre los contenidos específicos ya de cada cosa, ¿no? Por eso la filosofía no es una filosofía. Hay filosofía política, hay filosofía de la ciencia, hay filosofía del arte que se llama estética, hay filosofía que piensa el conocimiento mismo, que ya sea en oceanología, ahora también tienen otros nombres. Hay filosofía, digamos, para muchas cosas, pues hay filosofía de la música. El taco, güey. Sí, hay filosofía incluso de cosas que luego nos parecerían ridículas y todo, pero está, por ejemplo, la filosofía de algunos programas de televisión que hicieron famosos como libros como la filosofía de los Simpsons, ¿no? Pero acá lo, digamos, en el tema este, pues de la desaparición, de la filosofía del bachillerato, es el primer paso, a mí me parece, como para desaparecer otras cosas, ¿no? En algún momento va a pasar que consideran que muy a la George Orwell, que es demasiado complejo aprender álgebra, ¿no? Entonces, mejor quedémonos en la aritmética básica y ya con eso digo que la aritmética tiene su complejidad, por supuesto, pero lo que veo es que hay una reducción, eso es lo que le decía de los libros, hay una reducción de los contenidos, hay una simplificación, que a veces la simplificación es buena, pero esta simplificación a mí me parece más bien como estas cosas ahora de las caricaturas para los chamacos que he visto, la mayoría son planas, con fórmulas muy dadas y de lo que se trata ya no es que haya interacción, sino que uno sea pasivo y simplemente repite esas fórmulas y con eso sobreviva, porque la verdad, mucha gente sobrevive con eso y qué bueno si la gente, si es consciente de eso, porque hay gente que decide sobrevivir con pocas cosas está bien, con pocas cosas en la mente, a eso me refiero, pero la verdad es que los seres humanos, porque le ha demostrado la historia de la humanidad, nos gusta problematizar las cosas y ahí está la filosofía, en problematizar nuestra existencia. Si es que finalmente la filosofía que se hace en la academia, lo que hace es ponerle un poco de orden y sistematización a lo que ya está pensado, o sea, en la academia no hacemos otra cosa más que eso, poner un poquito de orden en lo que ya está pensado, rara vez desde la academia llegamos a producir un pensamiento nuevo, la verdad es que muy rara vez lo hacemos. es la labor como de los grandes, digamos, Gil Deleuze en este que es filosofía, hablaba con Guattari, que la labor de la filosofía en algún punto ya muy, muy, muy cabrón es la creación de conceptos, ¿no? Claro. Al final, ya ni de grandes sistemas de pensamiento como los tuvieron los grandes filósofos como Platón, Santo Tomás, todavía hasta Heidegger, digamos, pero Heidegger ya es más, más postmoderno con nosotros, pero los grandes sistemas de hasta el siglo XIX, se acabaron ya, el sistema kantiano, por ejemplo, eso ya, ya el siglo XVIII, XIX, eso ya está, ya está en otra onda, ¿no? Como en algún momento pasó de, también se tuvo que abandonar el tratado, ¿no? Para pasar al ensayo. Ahora estamos, digamos, en una época un poco más, pues el tiempo es más complicado también, ¿no? Es decir, ya está todo nuestro tiempo rentado de alguna manera y esto tiene que ver también con eso, con cómo las empresas, insisto, no es por hablar del neoliberalismo ni nada, sino que nosotros mismos hemos hecho, ahora sí que es la servidumbre voluntaria, pues, nosotros mismos nos hemos hecho esclavos de nuestros deseos. En algunos años se va a hablar de la filosofía de la 4T, ¿no? También. Pues la hay, o sea, pero la hay, justo es esto, pues, si hay, ahí viene esta otra cosa también que, que hay que poner mucha atención, ahora se le pone la palabra filosofía delante de muchas cosas o junto a palabras y ya hay filosofía de ventas, este, ya hay filosofía de la 4T, ya hay filosofía del coaching, ya hay filos, pero bueno, la filosofía, no digo que la real, pero la filosofía crítica de sí mismo con la filosofía filosofante que se filosofa, para filosofar, y que estamos filosofando, criticaría esa onda, no, es decir, un pensamiento crítico diría, a ver, a ver, a ver, a ver, este, ¿cuál es la filosofía de la 4T? ¿Quién es su filósofo? Es que, es que, es que, de hecho, ahorita que mencionabas, a mí, en muchos sentidos, el lenguaje de la 4T me parece muy yorgeliano, o sea, realmente nombran las cosas a la inversa, ¿no? como para crear una imagen de algo que está sucediendo y en la realidad está pasando otra cosa, entonces, me hace muy de orgo el lenguaje de la 4T en ese sentido. Sí, sí, sí. Que bueno, al final de cuentas, hay un montón de simulación siempre en todos los gobiernos o postulantes o organizaciones políticas, que siempre es aparentar una cosa que no está sucediendo en otra cosa, es decir, algo que parece que sucede, pero nunca va a suceder, entonces, es como muy complejo, este, cómo, cómo poder, eh, tener algunos rasgos filosóficos de cada, de cada güey que siga al poder para, para afianzar alguna idea o alguna propuesta, no? Más bien, yo creo que, que lo importante sería que como sociedad también empezaremos, empezaremos a preguntarnos, eh, de dónde estamos parados, qué queremos hacer o hacia dónde vamos. Esta serie muy buena, básica, pero creo que es muy interesante la de Merlí, que habla justo de Netflix, que habla justo de la filosofía, pues a lo mejor no son, no son grandes series, pero sí son series que te acercan a, y yo creo que, que otra de las cosas que también nosotros, nosotros tuvimos nuestro Merlí, recuérdate con el, 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 el profesor, el de Cantinflas, ¿quién? Era nuestro Merlí. Ah, sí, claro, claro, entonces, entonces yo, yo creo, güey, yo creo que, que, que esos acercamientos y esas formas de, de pensar por en práctica, dudar, pues creo que son necesarias, pero para todos los días, güey, o sea, es como un, un devenir de todos los días, decir, no sé, platicamos hace rato, ¿no?, de, de los apoyos a los viejitos, ¿no?, de personas mayores de 65, y dice, güey, qué chido, ¿no?, pero de repente hay otros apoyos que dices, güey, neta, apoyos a ninis o a gente que, digo, no estoy discriminando en eso, pero sí de repente decir, güey, nosotros nos fletamos en nuestra generación, a los 10, 12 años, tener que ir a chambear para ganarte unos pesos, para poder hacer otras cosas, güey, y ahora de repente, le sueltan así el varo, y además no es varo que estén invirtiendo en, 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 en algo productivo, digamos, si no es más bien varo que, que, que gastan en entretenimiento barato o muy jodido, pues, ¿no?, entonces es ahí cuando, está cabrón ahí con el rollo de dar dinero, pues, y es que efectivamente hay una cuestión, yo estaba leyendo hace rato, ayer, no me acuerdo, un post de, 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 de Facebook, que un, un teatrero que trabaja para, para las infancias, y que decía que, él sentía que el medio cultural, estamos como, eh, cultural y artístico, estamos como los partidos de oposición, pasmados y sin ideas, nos quedamos trabados ante haber apoyado, todos los que apoyaron la llegada de esta nueva administración, y que ahora que ven, todo lo que está saliendo mal, no se atreven a criticar, porque dijeron, es que yo lo apoyé, no, y entonces dices, está bien cabrón, leí justo que creo que ese poco, ponía todos que dijo algo así, como de chingue, o sea, sí, andamos mal, o sea, híjole, que, pero qué rudo, ¿no?, que de repente, todo está, este, no, se va a escuchar, pues, así romántica, ¿no?, por esperanza, pero al final de cuentas, sí esperar, entender, que se podría empezar a hacer una sinergia culturalmente, hablando de otras maneras, y de repente, güey, que no suceda, entonces dices tú, güey, ¿neta?, y a mí síguete, que yo en ese sentido lo comentaba con un amigo, yo, no, no, yo nunca he votado por alguien que gane, y nunca, aparte, nunca he promovido el voto a favor de nadie, nunca lo he hecho, ¿no?, yo me he quedado en otro plano, ¿no?, yo andaba en las organizaciones civiles, más bien, pero yo lo que decía es que, si yo me atreviera a promover el voto por alguien, sería el primero que me sentiría responsable, de criticarlos y la caga, porque yo promoví su llegada, claro, sí, no, no, y entonces ese es el problema que yo veo, en mucha gente que apoyó la llegada de esta administración, y que ahora, como que efectivamente están como pasmados, guardan silencio, imagínate, yo por ejemplo traigo ese tema, y digo, no es mal pedo pues, este, ve el pinche centro cultural, o el bosque Chapultepec, güey, o sea, le van a invertir 10 mil millones de pesos, güey, cuando de repente las casas de la cultura, volvemos al mismo de los, de la gente que lleva años, güey, cientos o miles, yo creo, güey, abandonados, y güey, todo al centro del pinche país otra vez, o sea, no manches, cabrón, o sea, aquí pido, la genética, 10 mil millones, no, o sea, son pasos de lanza, güey, ahí está el gen prista, en la, en la, en morena, ¿no? Es decir, estas grandes obras, de las obras, que no firmen para nada, puede estar al final, y me parece, sí, sí, hay cosas, está chido, y es loable, yo no digo que no, pues sí, pero también pones en balanza, o sea, dices, a ver, güey, realmente, estos 20, bueno, tantos millones de personas que viven en la Ciudad de México, en ese espacio donde se va a generar este desmadre, pero que hay con todo este desmadre que está en el país, cabrón, alrededor, no hay nada, no hay nada, es más, mira, ahorita empezamos a hablar con la educación, y la falta de filosofía, y es por, güey, sal de Morelia, 20 minutos, vete a las escuelas primarias que están aquí en los pueblitos, güey, es una escuela con dos salones, para cinco grados, ah, cabrón, y son dos maestros, para todos, entonces dices, ah, chinga, ¿y dónde está, dónde está ese gran monstruo infernal? ¿Y los anormalistas? Sí, no, es una locura, porque yo lo he comentado varias veces, tenemos una compañía nacional de teatro que nunca sale del DF, pero, ¿qué tiene de nacional? y luego, y se empieza a polarizar el rollo acá otra vez del centro, contra el norte o el sur, en unas declaraciones de Adán Augusto ayer que dijo, o sea, también esta onda, pues, otra vez prista, ¿no? Estoy a falta para las pinches elecciones, son tiempos, que debían de estar haciendo chamba, y sale con la declaración, que los del sur somos más cabrones que los del norte, ¿no? Ajá. Entonces vienen este tipo de cosas que, bueno, somos diferentes todos los mexicanos, y es complejo el país, es una, demográficamente ha crecido y todo, pero, independientemente de todas estas cosas, pues, sí, hay una decepción de gran parte de los que apoyaban, ¿de acuerdo? Hay cosas buenas, como hablamos con el ingenio, con el ingenio sin siria al principio, pues, el varo a los, o sea, yo digo que eso se queda transeccional, el varo a los ancianos, y debe reverdad, o sea, a los grandes, porque uno va para allá, y a mí sí me ha tocado ver artistas y no artistas, personas de la tercera edad, pues, en la miseria, y no es posible, tenemos que cuidar a nuestros ancianos, porque los orientales, no todos, pero en Japón, sobre todo, tienen esta idea de que si no se cuidan a los ancianos, no hablan de los niños, hablan de los ancianos, una sociedad está perdida, una sociedad que no cuida a sus viejos, ¿no? Entonces está bien, pero por otro lado, está muy cabrón, porque desaparecer la filosofía, continuar con planes que parecían que ya estaban erradicados, creyendo que la onda reactiva de, bueno, ahí está el narco, pues, mételo al ejército, y otro montón de cosas, haciendo esto nos ha decepcionado, pero la gran enseñanza creo que viene de todo esto, es que la ciudadanía demostró que, si se une y quiere, cambia al gobierno que sea, izquierda, derecha, lo que sea, o sea, realmente lo que creo que fue interesante en el 2018, fue el ejercicio ciudadano, decir que se puede acabar un proyecto terrible, porque hay que decirlo también, el PRI, el PAN y todo, o sea, los partidos políticos de alguna manera, que la gran enseñanza sería, desaparecer a los partidos políticos, y crear otro tipo de instituciones, que sí se puede, porque no estamos en el fin de los tiempos, es decir, si los partidos políticos han demostrado que son, al final de cuentas, una mafia, porque son unas mafias, eso es lo que son, pues, pasemos a otra forma de organización, porque también se cree que, la democracia, o el comunismo, el socialismo, ya es el fin de los tiempos, ya no hay nada más, Pepsi o Coca, si quieres, y no, o sea, yo creo que la ciudadanía ha demostrado, que hay otras formas, las formas comunitarias, e incluso, otra vez regresando a lo que hablábamos, del lenguaje, y de los conceptos, y la filosofía de la ruralia, del campo, bueno, pues las comunidades indígenas, sin romantizarlas, y sabiendo que también tienen sus grandes problemas, han enseñado formas de organización, muy interesantes, que debemos de aprender de ellas, ¿no? Y a veces, sin la necesidad del caudillo, pues, esta onda del gran personaje, que nos representa, del Salvador. Pero es que efectivamente, el problema es que caímos en eso, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, en que hubo un gran movimiento ciudadano, pero hubo un gran movimiento ciudadano, que quedó acaparado por un caudillo, o sea, no lo podemos negar, y ese problema es muy grave, porque finalmente, o sea, yo, comenzamos hablando de la educación, y mencionabas grandes secretarios de educación, que hemos tenido, ¿no? en tiempos pasados, y veo, ¿quiénes han sido secretarios de educación, en este sexenio? Sí. ¿Y en dónde han terminado? Sí. No, y aquí, ¿y cuántos van? ¿Y cuántos van también? Sí, van tres. O sea, güey, es que eso justo es lo que estaba hablando, entonces se está improvisando, o sea, entonces se está improvisando el hecho de gobernar, o de dirigir una nación, porque pues tú debes de tener ya una estrategia, y gente que aunque te acompaña durante años, siguiendo una idea, un lugar a donde llegar, una pinche utopía, güey, hacia dónde ir. Pero la realidad es que se armó de la nada, se armó de pedacitos de acá, de las estrategias, Y de repente, los gobiernos son así como de, ah, un año este güey, bueno, tres meses este otro güey, bueno. O dásela a la diputada del PRI, que nos ayudó y nos apoyó, y aquí hablo del Estado, ¿no? Entonces vamos a darle la Secretaría de Educación Estatal. Y entonces, tienes en Michoacán un gran problema, y además unos sindicatos que, bueno, no van a hablar de él, y es complicado, y al final todo este entramado político, mafioso, por arriba, y tienes estas escuelas con alumnos, pues que no están aprendiendo, luego estamos en una situación complicada, después de la pandemia, y ahora pues todo se está acelerando, y ya si aprendió el chavo a fumar, no importa, pásale, el rollo es que estos van a ser nuestros funcionarios del futuro, pues, ¿no? sí, y el asunto es que se vuelve una trampa, precisamente, si no lo pensamos más allá de las administraciones, y de los partidos, porque precisamente lo que ya se debe venir, es necesitamos más tiempo, hay que ganar las siguientes elecciones otra vez nosotros, para poder seguir con el proyecto, ¿cuál proyecto? No tengo idea, pero necesitamos más tiempo. No hay proyecto, no hay, no hay, no sé qué pasa en general en el mundo, creo que hay una crisis, porque además hay que ver la historia en el mundial, hay crisis cada tiempo, cuando se cree que hay estabilidad atrás, en realidad no hay estabilidad, viene más bien una gran picada. Pero fíjate, es bien, lo que tú dices es muy interesante, o sea, hay crisis, pero ¿para quiénes hay crisis, güey? Pues para la mayoría, o sea, para los, no, bueno, sí, la mayoría tenemos crisis, o hay crisis, pero para los mismos güeyes que tienen la lana, y manejan los controles de todo, nunca están en crisis, güey, entonces más bien, lo que sí se piensa es que pues obviamente, pues hay ahí un manipulio bien chingón, donde cada cierto tiempo, cada ciertos espacios, contextos, siempre están en, baja la crisis, subió la crisis, baja la crisis, subió la crisis. por lo que les acaba de pasar en Inglaterra, que no les duró la primera ministra, o sea, o sea, sí, la verdad es que también, pero eso sí. Y el anterior, ¿cómo andaba de party, güey? Sí, o sea, lo que cambia, digamos, lo dice en la canción esta de la trova, no me acuerdo qué trovador, pero nos cambia nomás el dictador, pues, pero ahora, digamos, hay una crisis en el imperio, imperio, porque fue un imperio en inglés, pero pues está resurgiendo el dragón rojo, ¿no? Exacto. Y hay otros países que por ahí que se están asomando, y no hay buenas intenciones, güey, hay intereses económicos y de poder, hay una parte que eso también lo enseña la filosofía, hay una parte muy oscura en el ser humano, y hay que aprender a conocer esa parte oscura, si se empieza a negarle esa parte oscura, como creo que pasa con la 4, también creyendo esa idea del pueblo bueno, no, no, no es bueno, o sea, decir no es bueno ni malo, es un ser humano complejo, el ciudadano, y la ciudadanía es más compleja todavía, entonces habría que entrarle por ahí, y no dividir si es bueno o malo, vámonos a una última pausa musical, y regresamos con las conclusiones, ya nos echamos casi una hora, pero es que, además queremos decirles que pronto vamos a tener, seguramente, ya voy a aventar la primicia, pronto vamos a tener en podcast, El Salmón Politicón, que fue un proyecto que Juan, con Yannick y Eduardo, armaban ahí, Omar Eduardo, en Giraluna, el desaparecido Giraluna, y al parecer si todo se da, que parece que se va a dar, pues así como vamos, no wey, así como vamos con la cosa, con este podcast, de todas maneras, de todas maneras, iniciamos a hablar con Yannick y con Omar, pero bueno. Pero es muy posible que tengamos acá un podcast de Juan, bueno, el podcast de los tres, que se llama, Salmón Politicón, así es que por ahí estamos con esta primicia, lo cual va a ser muy chido, porque hace falta de este tipo de programas dentro del sistema, como para cambiarle un poco a la voz y la cara de nuestro señor gobernador, no me puedo caer sin repetirlo, Alfredo Organización Ramírez. ¿Qué temita? Pues no sé, vamos por algo también nativo, un buscapies. Órale, este es un buscapies. Para los cultos y mochos. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapies. Señores, ¿qué son es este? La primera vez que lo oigo, pero qué bonito que es, bonita su entonación, bonito se oye y se ve, bonita su entonación, bonito se oye y se ve. Voy a empezar a cantar, un buscapies a tu lado, y voy a empezar a cantar, a ver si puedo yo hallar algún remedio sagrado, y que pueda hacerme olvidar lo mal que tú me has tratado. Este es el primer jarabe que compuso Satanás, este es el primer jarabe que compuso Satanás, el que se lleva las almas a donde no vuelven más, este es el primer jarabe que compuso Satanás, este es el primer jarabe que compuso Satanás, el que se lleva las almas para nunca más volver, este es el primer jarabe que compuso Lucifer. ¡Ave María, Dios te salve, Dios te salve, ¡Ave María! Salió el patriarca del mal, salió el patriarca del mal, son sonoro invocador, salió el patriarca del mal, dando rito espiritual a las plegarias al Creador, que huyendo vía al animal a su lumbre de dolor, que huyendo vía al animal a su lumbre de dolor. ¡Y no es Silvano Aureoles! Ya me despido, Lala, ya me despido, Lele, ya me despido, Lala, ya me despido, Lele, porque aquí se acaban ya los versos del Buncapié, bonita su entonación, bonito se oye y se ve. El Buncapié es un hermoso son que nos permite llegar a las conclusiones aquí en Cultos y Mochos, un programa que estuvimos muy serios, pero también se vale estar serios en el Cultos y Mochos. Ya hemos tenido algunos programas en donde no estamos tan de chismes. Bueno, pero para muchos sí serán chismes estos. No, ¿cómo crees? La 4 te va y la filosofía... No, no me toques, no me toques. No me toques si se va alza. ¿Algún filósofo ha llegado a ser líder mundial? ¿Algún filósofo ha llegado a ser líder mundial? Más bien pensadores, ¿no? O sea, más bien la pregunta, la reforma era el pensamiento, sí, el pensamiento de algún filósofo ha repercutido mucho en la economía, en la cultura, en el arte a nivel mundial. Sí, muchos. O sea, de hecho, te volveré a la pregunta. Detrás de cada movimiento que se ha dado en el mundo, detrás de cada guerra incluso, ha habido pensamientos filósofos. Porque también la filosofía, pues sí, también tiene un lado... El cagadero también. Sí, pues digamos, del sistema de... Se puede tergiversar muy fácilmente los sistemas filosóficos. El nazismo, digamos que es el ejemplo así, al bote pronto. Y se pueden tergiversar pensadores mismos, todo un sistema, como se hizo con Nietzsche, ¿no? Y su tema... Gotas de lluvia... Sí, siempre, sí está. O sea, y con esto le dejo la palabra a Juan. La filosofía está donde nos lo imaginamos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que también uno de los problemas en esto que preguntabas es que la relación de los intelectuales con el poder siempre ha mostrado que los intelectuales somos muy pendejos a la hora de relacionarnos con el poder. Ya lo desde Platón le pasó, ¿no? Sí, o sea, es una cosa terrible, ¿no? O sea, como que no es buena, ¿no? O nunca nos ha salido bien esa relación. Acaban suicidando como Seneca. Bueno, lo que pasa es que está cabrón, güey, porque otra vez volvemos con lo que iniciamos. Somos perros, somos humanos. Sí. Y dentro de lo que ustedes decían, si hay cuestiones oscuras como en las sociedades, en las humanidades, pues también lo hay cuando uno es pensador, es filósofo y se va y está en las delicias del poder, pues, güey, o sea, ¿en qué momento separas la carne del cuerpo y del pensamiento? O sea, está cabrón, ¿no? Sí. Que yo creo que tiene que ver, tiene que ver mucho con eso y a lo mejor ser congruente, pues, tiene sus desgracias, ¿no, güey? O sea, a uno los matan, a otros se van de liso, no sé, o sea… Sí, y es que precisamente yo, en ese sentido, por eso rescato constantemente cuando hablamos de estas cosas, lo que me parece que es una de las enseñanzas principales es de liberalismo clásico. Los seres humanos no somos confiables, lo que tenemos que hacer es crear instituciones, porque los seres humanos como tales no somos confiables. Claro, es la enseñanza de Hobbes en el Leviatán. Exacto, o sea, no… Y si confiamos en los seres humanos es donde la vamos a regar más. Sí, contra lo que pensaba Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza y en la sociedad que la corrompió en realidad, ya viene de suyo y eso nos lo demostró en otra obra literaria que les recomiendo mucho que lean de William Golding, El Señor de las Moscas, ¿no? Ajá, claro. Dicen, no, es que ya los adultos, pero si los niños, a ver los niños en una… en circunstancias muy específicas en una isla, pues van a hacer también cosas terribles, ¿no? Entonces sí hay que aprendernos a conocernos, que eso también nos lo enseña Vaya Najong, por ejemplo, el concepto de la sombra, ¿no? Entonces, no somos ni buenos ni malos. No somos peritos ni malos. No somos peritos ni malos. Educación primero al hijo del obrero. Al hijo del burguero. Orden y progreso. Vamos a concluir porque ya se nos fue una hora. Juan, las conclusiones de esta mesa, por favor. Pues simplemente eso, ¿no? Que creo que, como lo hemos señalado, la filosofía, por un lado, está en riesgo en el bachillerato y ahí vale la pena estar pendiente de eso, pero la filosofía, el pensamiento, no solamente está en la academia, no solamente está en las escuelas, sino que está también afuera. Y yo creo que, en tanto seamos capaces de dialogar con ese pensamiento que ocurre afuera de las escuelas, va a ser más difícil que podamos defender a las escuelas mismas. Esto es, yo creo que, si no podemos establecer ese diálogo con lo que pasa afuera de la academia, va a llegar un momento en que la academia va a desaparecer. Sí, sí, sí. Compartemos, compartamos. ¿Cómo concluyes, Gordillo? No, pues que hay que seguir, ahora sí, como los peripatéticos, con caminando y pensando. Caminando yendo. Bueno, compartir. Sí, o sea, digo, hay que aprender de estas personas que, como lo decíamos hace rato, que se perdiñan en el campo, que viven en una soledad tremenda, pero que pues están con ellos mismos, y pues también nosotros, dentro de estas grandes urbes o semiurbes o ranchos grandes, pues también aprender un poco, pensar en nosotros mismos hacia adentro y por lo menos preguntarte qué quieres el día de hoy, ya si hoy quieres hacer lo que gustes, pero te lo estás preguntando, que eso es lo importante, ¿no? O sea, es un día a día y creo que hay que hacer ejercicio, ejercitar, ¿no? Jonathan, ¿quieres concluir con algo? ¿Quieres decir algo? Pues no, no. Muy bien. Bueno, yo concluyo diciendo que sobre la pregunta de qué somos humanos, perros, o qué somos, yo sí soy perro, me gusta mucho la onda de la perreidad. Y como grandes misántropos, yo sí prefiero a mis perros. Esto fue Cultos y Mochos. Un aplauso por favor al Inge Sin Siria que nos aguantó todas nuestras idioteces aquí. Se las tiene que chutar y editarlas. A Jonathan Béjar en la música, invitado Juan Velasco, en la co-conducción, productor, y todo el café al pueblo, Raúl Calderón Gordillo, alias Artista Peridiabético y Emocional. Soy Caliche Caroma y nos escuchamos pronto en otro podcast del Sistema Mexicano de Radio y Televisión. Recuerden, toda la filosofía al pueblo. Y el pueblo a la filosofía, ¿no? Pues sí, ojalá. Nos vamos con el temita del inicio y con esto nos despedimos. Esto es Cultos y Mochos, un programa fachismoso. Por el sistema del pueblo lo conducen dos mugrosos, mañosos, tramposos, morochos, olorosos. ¡Vámonos! Fitres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, no.